Sean los conjuntos A y B unitarios. Determine el valor de A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Décimo profesor, solución. Si son conjuntos unitarios, el conjunto A, significa que aunque repitan sus valores, sus valores internos son iguales. Por lo tanto, A más B es igual a 12. El conjunto B, profesor, me habla de 8,A menos B. Entonces, A menos B es igual a 8. Entonces, puedo tomar el A más B, que es igual a 12, y el A menos B, que es igual a 8. Y ahora procedo en su operación. A más A es 2A, más B menos B es 0, 12 más 8 es 20. A, profesor, vale 10. De aquí, si A vale 10, profesor, si A vale 10, pasa a restar y B es igual a 12 menos 10. B es igual a 2. Ahí está. Entonces, que me pide A cuadrado, 10 al cuadrado menos 2A por B, más B al cuadrado, 2. Esto sería 100 menos 2 por 2, 4, 40, más 4. Acá, 100 menos 40, 60, y sería más 4, 64. Otra técnica, profesor, es lo siguiente. Si me pide A cuadrado menos 2AB, más B cuadrado, esto significa, profesor, que esto, como producto notable, es A menos B, todo al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Observemos aquí. Este es igual a A menos B, todo al cuadrado. Y si es así, A cuánto vale 10, B cuánto vale, B vale 2 menos 2 al cuadrado. 10 menos 2, 8. 8 al cuadrado, 64. Date cuenta, las dos maneras de solución, sabiendo que para todo, profesor, esto es un binomio cuadrado perfecto. A menos B al cuadrado es igual al primero al cuadrado, menos si es menos, más si es más, el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Así que, entiende, mi querido amigo, porque esta es la matemática moderna.